Por tus bravos, campeones y sada, ven el mástil del sumo laurel. Nacional venerado queremos ver ramear tu bandera otra vez. En los pechos no caben las almas, ya la liga y la mezcla empezó. La ansiedad en mi grito se está, vuelvo desentripada a emoción. Dilatando su pres legendaria va el glorioso Adalí Tricolor. Al igual que por campos de estrellas imponiendo.